La compra y venta de órganos es una entidad creada con el fin de facilitarle el trabajo a la hora de comprar o vender su órgano de preferencia, evitándole problemas legales o higiénicos. Somos una entidad afiliada a la Asociación Colombiana de Transplantes de Órganos y también a la Corporación Red de Transplantes, Bogotá, que agrupa a todos los profesionales vinculados directamente a los grupos de venta y compra de órganos que busca la unidad en torno al desarrollo. Nos regimos legalmente por el Decreto 2493 y 1546 de 1998, también por la Ley 73 de 1988 y la Ley 919 de 2004. Venga y conozcan nuestro derecho de ayudar a la educación против수�aines en la puntuada del instalaciones. Nuestras enfermeras tendrán el gusto de atenderla. Trabajamos las 24 horas del día en prueba del beneficio de la salud de muchos colombianos que necesitan un trasplante para vivir o vender un órgano para mejorar su calidad de vida. Tenemos un completo catálogo, toda clase de órganos, además con precios muy económicos y cómodas cuotas de pago. Contamos con un excelente grupo de cirujanos avalados por la Federación Médica Colombiana, además con equipos de última tecnología. El porcentaje que manejamos de rechazo por parte de los pacientes es muy baja, exactamente uno de ocho pacientes. Además, le ofrecemos una póliza de seguros para cubrir cualquier percance que ocurra durante el trasplante. Y si lo que le preocupa es vender su órgano, tráigalo. Acá tenemos un grupo de especialistas que lo valorarán. Le aseguro que le daremos un muy buen precio. Contamos con los mejores sistemas de almacenamiento de órganos. Venga y pregunte por nuestra promoción del mes. Pague un órgano y lleve dos. Todos los órganos humanos se cansan alguna vez, salvo la lengua. Por eso venga y cuéntenos cuál órgano quiere operarse o vender. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!